Todo es emocionante, pero uno sembró para esto. No es a título de esperar un agradecimiento, porque eso sería deshonesto. Pero uno sembró, yo sembré siempre cariño para recibir comprensión, amor, porque nunca me gustó la grosería, los guapos se terminaron cuando se inventó la pólvora, los faroles eran todos de telería, ¿me entendés? El mille, ese era el carácter, ese era el bueno. A mí nunca me gustó el Caffiolo. Tiene muchos Caffiolos todavía dando vueltas. ¿Por qué van a ver? Son giles ellos. Yo tengo 102 Don Play grabados, 100 petición, y no tengo un disco de oro. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece eso? Pero vos trascendés a eso, que es puramente comercial. Pero a mí me importa, pero escúchame, dame una satisfacción, ¿me entendés? No, yo no lo manco, porque ahora me lo da la compañía, no lo quiero. La vida me dio cachetazo, me dio bife, me dio satisfacciones. Tengo una niñita que se llama Lorena. ¿Cómo está Lorena? Lorena está divina. Ahora tengo una sobrina, niñita, que se llama Romina. Que cuando me dieron una inyección me dijeron, aguantate, era la maricón, me dijeron.